La canción que viene Que te vas de mí, me lo dices así como si no importara Que mucho te amé, todo te lo di, te vas como si nada Se te olvidaron todas las cosas bonitas que un día compartimos Y a todos nos reímos del chiste más malo que era tan bonito Que tristeza me da que hoy me quieras dejar pues no tuve el dinero Para comprar las cosas que alguien te ofreció para tener tu cuerpo Un día te darás cuenta que hay cosas más lindas que no compras el dinero Tu corazón sincero que te adora y sufre porque hoy te vas, no entiendo Hoy te vas de mí, no quieres recordar Lo que juntos vivimos las noches de pasión Cuando juntos hacíamos el amor Hasta que saliera el sol Son tantos los recuerdos que nunca olvidaré Lo que Dios haga por mí, yo no sé qué hacer Ay, qué triste saber que ya no estás Pues soy pobre y solo amor te puedo dar Que te vas de mí, me lo dices así como si no importara Que mucho te amé, todo te lo di, te vas como si nada Se te olvidaron todas las cosas bonitas que un día compartimos Y a todos nos reímos del chiste más malo que era tan bonito Que tristeza me da que hoy me quieras dejar pues no tuve el dinero Para comprar las cosas que alguien te ofreció para tener tu cuerpo Un día te darás cuenta que hay cosas más lindas que no compras el dinero Un corazón sincero que te adora y sufre porque hoy te vas Porque hoy te vas, no entiendo Hoy te vas de mí, no quieres recordar Lo que juntos vivimos las noches de pasión Cuando juntos hacíamos el amor Hasta que saliera el sol Son tantos los recuerdos que nunca olvidaré Lo que Dios haga por mí, yo no sé qué hacer Ay, qué triste saber que ya no estás Pues soy pobre y solo amor te puedo dar No sé quién te darásasst La fe ресurda